Y ahora les contamos cuáles son los otros temas de hoy. Después de 14 horas, declararon las mujeres que estuvieron como rehenes hasta la madrugada en un departamento del centro porteño. La toma terminó sin heridos y los dos hombres armados fueron detenidos. El móvil habría sido pasional. Estamos en vivo. A los tiros, robaron un auto en San Antonio de Padua. Se alertó a la policía y al entrar en Capital Federal, hubo una persecución con un intenso tiroteo que terminó con un choque en Floresta. Hay dos detenidos. Sanciona Metrogas. El gobierno considera que se excedió en los cortes de suministro que le hizo a muchos grandes usuarios. La compañía cambió inesperadamente a sus directivos. Le aplicarían la ley de abastecimiento. A un año, familiares y amigos de Alfredo Marcenac preparan en Mecochea una misa y un acto por el primer aniversario del ataque del tirador de Belgrano en plena Avenida Cabildo. El agresor está detenido en el Borda. Estamos en vivo. Más nieve, más frío y más problemas. Bariloche sigue con los inconvenientes. Las escuelas volvieron a suspender las clases por las bajísimas temperaturas y la intensa nevada. En algunos barrios se suspendió el servicio eléctrico. Cansados y sin defensas. Así se sienten los argentinos según un estudio médico. Más de la mitad de la población está fatigada y a la mayoría le preocupa las bajas defensas de su cuerpo. ¿Cuál es la radiografía del cansancio argentino y qué hacer para estar mejor? Ahora vamos por Perú. El domingo a las 19 y 50 la selección buscará ubicarse en la semifinal de la Copa América. La Argentina quedó primera en el grupo tras el triunfo sobre Paraguay. Estamos en vivo desde Venezuela. Vuelve la mujer biónica. ¿Quién no se acuerda de Jamie Somers? Quien no recuerda cómo usaba todo su poder para hacer el bien. Ahora, la americana hará la remake de la tira tan exitosa. Catalina tiene todos los detalles.